Hemos sido críticos en otras ocasiones. No hay por qué abusar tanto del toque de bola. Yo a veces quisiera entender cómo es que aquí se plantean las cosas de nuestra pelota invernal. Porque muchos dirigentes vienen con una carta de presentación o con una línea que han dirigido en playas extranjeras, que en el sistema de Liga Menor. Y en Liga Menor no se abusa tanto del toque de bola como se abusa en esta Liga, que por todo tocan. O sea, yo quisiera que a mí me expliquen, alguien, dónde es que dice que después que usted toca el de Atraba de Ají automático, ese decreto, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que está? Que alguien me diga. No, porque si usted toca el de Atraba de Ají, ¿pero dónde es que lo dicen? Porque si usted toca en la parte media de la alineación, fácilmente que le caminan, mandan para primera al que usted quiere que batee. Pero en esta Liga tú ves que tocan al séptimo bate para que remolque el octavo. Pero si el octavo bate está ahí es porque no batea. Porque si batea la tuviera primero, segundo o tercero. Ah, bueno, que en la vuelta de la alineación nos encontramos y ahí hay velocidad. Eso es otra cosa. Ahora octavo y noveno bate por algo están ahí debajo y no todos son Carly Lansford, que estaba en Oakland, pero era porque en Oakland lo que estaban delante eran Ricky Henderson, Mark Maguire, estaban los Parker, los José Canseco. Una alineación terrible. Y él estaba allá abajo. Eso es un caso muy especial. Entonces, ¿dónde es que dice eso? Y otra cosa en esta Liga también que se abusa mucho. No, porque viene un zurdo. Traerle un zurdo. Ah, porque un derecho, traerle un derecho. Señor, el lanzador bueno es el que tira strikes. Lo vimos ayer. El dirigente de las estrellas le dejó un zurdo a Jorge Bonifacio y lo ponchó. Porque también se nos olvida que los buenos bateadores, los buenos bateadores, fallan en siete de diez turnos. No hay nada en la vida tan difícil como batear. Así es sencillo. Si mi hermano Wilkin, de cada diez notas o noticias que tiene que presentar, siete no sirven, lo botan de aquí al otro día. Si usted como profesor, de cada diez alumnos se le queman siete, usted no es profesor nada. Ahora, si usted, doctor, y de cada diez pacientes que van, siete vuelven porque como estaban, usted no es médico nada. Así, así siga por el estilo. Aplica para todo. Para ingenieros con las obras, para contadores con su trabajo y con su, ¿cómo que se dice? Los que llevan colateral, se me escapa el nombre ahora mismo. Los contadores, los que son contadores que tienen una... No, 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 pero lo que ellos hacen, ¿qué por fuera? La iguala. La iguala. Gracias, mi querida Ari. Si usted de diez igualas que tiene siete no sirven, usted no cuenta nada. Vaya con un abaco o la piedra ahí, porque de eso quizá aprenda. Pero en pelota, no, en pelota de cada diez turnos. Usted da tres en diez y usted es una estrella. Es mal que batea de ochenta en pelota o es una estrella. Entonces aquí vivimos regalando los ajos. Por un lado, son veintisiete, están contados. Si algo ha contado en la pelota es que son veintisiete ajos. Y usted es regalando uno a cada rato. Y entonces viene un zurdo, traeme un zurdo. No, hay zurdo y zurdito. Y hay derecho y pinche guagua. Es que el bueno es el que tira strikes. Olvídese de eso. Pedro Martínez le tiraba derecho a zurdo. Randy Johnson a zurdo y a derecho. Roger Clemens, el pinche es el bueno que tira strikes. Y aquí es un relajo. Yo no sé si es una cuerda que dan en la grada o se le olvidan los coches. Un nerviosismo y una presión. No es un zurdo, traele un zurdo para que no digan. Toca para que no digan. Hoy la pelota se juega así. Ah, que sí se da. Oye tú, ¿y la vida es que sí se da? No, por Dios. Entonces uno ve como una presión y uno no entiende. Las estrellas tienen cinco victorias en línea. Y lo hablé con Samuel Félix Pérez, quien nos da los servicios de estadística para el periódico El Caribe. ¿Usted sabe cuántos toques tiene las estrellas en cinco victorias en línea? Uno. Un toque. Y era ganándole cuatro a uno a la Zaglia en el séptimo episodio del juego del lunes. Que tocó el noveno bate para envasarse y le salió de frente. O si tocó para que sea fue un... algo ahí. Un toque de bola. En cinco victorias en línea. Porque eso no es así. Yo no entiendo. Y más equipos que uno asume, o asume no, que se venden como sabermétricos y estadísticas de nueva generación. Pero ¿de dónde que aplica eso? ¿Dónde que dice que regalando un auto va a ganar? Y tocan en la casa. Y tocan visitantes. ¿Cómo usted en la ruta va a tocar? Dice para empatar. O para jugar por una. Y usted no tiene que hacer el tres aos al otro. Que yo sepa. Y Mariano Rivera piche en esta liga. O Billy Wagner. Que son tres aos seguros. O Bruce Hutter. O Lee Smith. O cualquier otro de esos grandes cerradores de la historia. Lanzan aquí. O Ken Howell. Que en paz descanse. Que fue líder en ponche en esta liga. Siendo relevista. Siendo cerrador. Oiga si era duro Ken Howell. Líder en ponche siendo cerrador. Eso a tres nos vemos. ¿Y dónde dice eso? Que usted como visitante va a jugar para empatar. O para una carrera. Entonces por Dios. Yo entiendo como que aquí. No sé con qué miedo que se dirige. O qué se le viene a la pelota. Y lo pongo de ejemplo. Las estrellas. Cinco victorias en línea. Un toque. En esos cinco juegos. Y estaban ganando cuatro a una. Válgame Dios.